¿Cuál golpe a un lando está cayendo solito? Columna de Diego Gómez para la República. Petro quiere rearnos y victimizarse diciendo que es objeto de un golpe a un lando. No es así. Se trata de un tramposo que debe enfrentar las consecuencias de un proyecto político, que más bien parece un proyecto criminal. Enfrenta una dinámica de gobierno dentro de marcos institucionales que están evidenciando las fallas éticas y de confección económica y social sobre las que se construyó la propuesta del pacto histórico. Los petrovideos mostraron qué eran y qué estaban dispuestos a hacer. La evidencia de los contactos en las cárceles del hermano del presidente anunció lo que se pretendía con la paz total. La decisión de mover la línea ética, la sistemática destrucción de los opositores y el inicio de la campaña antes de las fechas permitidas daban cuenta de que toda valía. Violar los topes electorales era un tema menor para lo que estaban creyendo que podían hacer. Y claro, la campaña resultó siendo un concierto para burlar las disposiciones legales. No es una sola causal, son múltiples y una sola de ellas ya invalida la elección. No hay golpeo en algo. Simplemente ahora enfrentan las consecuencias de la dinámica que crearon. Y esta es una dinámica de corrupción. Rápidamente empezaron a aparecer múltiples escándalos. Los audios de BNED y Laura Sarabia con la mención de los 15.000 millones. Nueve Nicolás con el priestores. Con Santander López Sierra y el turco Ilzaca. Y luego el narcotraficante Juan Carlos López Sobrino. Las denuncias de Iván Bortisco. Esto no hace parte del expediente en el CNE, pero sí hace parte del dossier de ilegitimidad de este gobierno. Una sola de estas ya es terrible. Se suma lo ocurrido ya en el propio gobierno. El proceso de suspensión del canciller. La salida apresurada del superintendente de salud en un escándalo de extorsión a IPS. La institución del superintendente de subsidio familiar. Los escándalos de bienestar familiar y el mega escándalo de corrupción de la ONGRE con la compra de congresistas. Y lo que falta por saberse. Cada día inventan cómo gobernar peor. Llevarse al equipo de gobierno a que escuchen sus peroratas eternas en los barrios está paralizando la gestión del Estado. Y los excesos de esas peroratas están siendo fatales. Petro no va a escuchar a las comunidades, sino a que lo escuchen. Su peor enemigo es el mismo. Llamó volvabundo desde la politiquería a los magistrados del CNE y respeto al Consejo de Estado. Dijo que seguía hasta donde el pueblo le dijera y tuvo que salir a decir que lo interpretaron mal. El proyecto del pacto histórico se construyó sin un relato de odio y resentimiento que llevó a un rechazo del sistema con revueltas violentas. De momento, la sacamos barata resolviendo esto dentro de la institucionalidad democrática sin caer en un colapso del país. Tenían el reto de mostrar las bondades de sus proyectos dentro de las instituciones democráticas. Fallaron. Ahora Petro amenaza. El 5 de mayo a las 9 y 27 en X dijo, Nunca olviden, quieren volver. Con el link de un video de las revueltas del 2021. Y añadió el 8 de mayo respondiendo al CND. Es una lectura constitucional. Se responde con fuerza del pueblo. No hay miedo. Se está quedando solo. No hay miedo. No hay miedo. No hay miedo.